Baby, qué más Hace rato que no sé más de ti Trabajé con alguien pero ya estoy free No estás pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé más de ti Trabajé con alguien pero ya estoy free No estás pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Papi, nos perdemos, nos parqueamos Y lo prendemos pa' la secca al gobelemo Y cuando nos emborrachemos Nada de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos podemos querer Y nos podemos comer Papi, nos perdemos, nos parqueamos Y lo prendemos pa' la secca al gobelemo Y cuando nos emborrachemos Nada de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos podemos querer Y nos podemos comer Baby, qué más Hace rato que no sé más de ti Trabajé con alguien pero ya estoy free No estás pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Que hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien pero ya estoy free No estás pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Qué más lo puede pasar Que no vaya mal, estoy a por azar Tenemos cosas pendientes por repasar Tú eres un polvito difícil de reemplazar No sé si te convenza Nos dame un rocecito por Provenza Y si la cosa se pone tensa En mi cama a la cama